La alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, fue enviada a prisión provisional por tres meses, de acuerdo a la resolución de las dos audiencias iniciales de este sábado 14 de enero, mientras continúan las investigaciones. Según lo informado por la Fiscalía, el juzgado ha determinado que las acciones realizadas por la alcaldesa han afectado los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, por lo que está siendo acusada de los delitos de retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, infracciones de las condiciones laborales y resistencia. De acuerdo a abogados penalistas, la funcionaria podría enfrentar hasta 14 años de prisión si el sistema de justicia la declara culpable, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Nuestra prioridad es pagar a todos los salarios de los trabajadores. Hemos avanzado significativamente en estos pagos, y no solo en salarios, sino también en las retenciones y las obligaciones que no podemos dejar de pagar. En las próximas horas vamos a culminar estos pagos. Y como comuna estamos en toda la disposición de colaborar con las investigaciones, poniéndonos a disposición de todos los procesos. De hecho ya se instaló la corte de cuentas y a partir del día lunes comienza un examen especial.